Una participación bastante activa de la base asociativa, recordemos que para una asociación 218 como la nuestra la parte más importante y la autoridad mayoritaria es la asamblea, hoy con casi 400 asociados sin embargo esperábamos más, la base asociativa de nosotros llega casi a los mil de los cuales hoy tenemos 400 acá, muy ordenada, muy bonita, estamos en el proceso de elección de la junta directiva ya se aprobaron todos los informes y en este momento tenemos aprobado el plan de trabajo Así describieron en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur la asamblea que se realizó este fin de semana aunque esperaban mayor presencia se sienten satisfechos En cuanto a la subasta hubo un paso importante de ganado durante 2019 y en utilidades se superaron los 100 millones de colones En subasta es un año de los que más ganado ha pasado, 55 mil animales por el fin de subasta en el periodo fiscal Los precios son un poco bajos, es una situación centroamericana, no escapa Pérez Celedón pero a los números positivos que usted me dice, bastante ganado Fondo Ganadero va bien, estamos cercanos a los 2000 animales Almacén de Insumos va bien, recordemos que Almacén de Insumos es más un servicio que un negocio Entonces no hay que medirlo solo por las utilidades sino por lo que vende y el servicio que le da la base asociativa por ser una asociación de los 18, la Cámara Esos son los tres negocios más grandes pero a la pregunta directa suya comercialmente la Cámara obtuvo unas utilidades considerables de 112 millones de colones, libres de todo ya y eso pues es bueno para una organización de los cuales de eso un 80, un 70% van vía servicios al asociado en el año venidero Los asociados presentes quedaron satisfechos con la asamblea aunque si solicitaron algunos aspectos importantes Ah no, muy bonito, muy bien Todo va bien, todo es aceptable Como ganadero que le pediría a la junta directiva, a los nuevos que ingresen Como ganadero que nos apoye más Sí, en todo En todo, en los precios Todo, está bien Estoy muy contento, la verdad que veo que las cosas las están haciendo muy bien Como ganadero que le falta o que apoyo necesitaría de más Tal vez un poquito más de apoyo en el precio del ganado Que ahorita está pasando por un mal momento En la Cámara también anunciaron una variante en la fecha de la Asamblea de la Cámara para el próximo año Esto se trata facilísimo de entender Resulta que el periodo fiscal era del primero de octubre al 30 de septiembre Eso es lo que conocemos como periodo fiscal La nueva ley de finanzas públicas que aprobó el gobierno dice que todos tenemos que pasar a año calendario Eso quiere decir que va a ser del primero de enero al 31 de diciembre Entonces hay que modificar totalmente los estatutos Porque esta es una de las últimas asambleas Si no la última Que va a ser que nos cae el tope Que nos cae el Festival de la Luz y nos cae diciembre Las próximas van a ser en la primera semana de marzo O en la última quincena En la primera quincena de marzo todavía no la hemos definido Porque estamos en reforma de estatutos O en la última quincena de febrero La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur sigue mostrando su solidez como organización